Pocos minutos después de la medianoche, un grupo de niños acompañó al historiador de La Habana, Eusebio Leal, desde el Palacio de los Capitanes Generales, antigua sede de gobierno, hasta el sitio fundacional conocido como el Templeto. Allí, en 1519, se celebró la primera misa de cabildo a la sombra de una ceiba, árbol frondoso cuya simbología mística trasciende el tiempo. Los habaneros mantienen una de las tradiciones más antiguas, la de dar tres vueltas a la ceiba y pedir tres deseos. Mantener esa tradición parece que es algo valioso y todo el mundo respeta eso, ¿no? Fíjate que si hay una connotación grande que hasta el historiador de la ciudad es quien viene a hacer el resumen de esta conmemoración a las 12 de la noche y eso, donde todos le prestan especial atención a eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. Porque es una ciudad maravilla, una ciudad muy linda, que el mundo entero quiere venir a conocerla, que es importante mantenerla, seguirla saneando y seguir con todas estas riquezas arquitectónicas cuidándola, porque esto en el mundo no existe. La Habana llegó a su 499 aniversario. Con esta tradición se da inicio al año 500 de la fundación de la URBE, cuyo colofón será en noviembre de 2019. Una ciudad que no tiene que avergonzarse, sino al contrario, en orgullecerse de su historia y que se dispone en este 500 aniversario a no tomarlo como una meta, como un puerto al que llegamos, sino como un punto de partida para realizar en toda La Habana pequeñas, útiles, grandes obras que permitan, en la medida de nuestras posibilidades, responder a la demanda del pueblo que lo pide y lo reclama. Considerada una de las ciudades con más historia, tradición y encanto de América Latina y el Caribe, La Habana tiene la mirada puesta en el medio milenio de esta mítica URBE. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.